Mandarinas, mandarinas, ricas mandarinas, jugosas, bien deliciosas, llegaron, llegaron las mandarinas, venga, venga, lleve las mandarinas, a precio económico, ricas mandarinas, acérquese. Llegó la vitamina C, llegaron las mandarinas, mandarinas, ricas, jugosas, dulces, mandarinas, venga, venga, lleve las mandarinas, estamos cerquita, cerquita señora, salga, salga, compre las mandarinas, para la lonchera, para el colegio, compre las mandarinas, saludables y ricas mandarinas. Ya llegó, y hasta aquí, las mandarinas, mandarinas ricas y jugosas, dulces, dulces mandarinas, cómpratelas ahora, las mandarinas, aproveche que estamos pasando cerquita a usted, con estas mandarinas, a precio rebajado, aproveche, aproveche, lleve, 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 lleve las mandarinas. Mandarinas, 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 ricas mandarinas, jugosas, bien deliciosas, llegaron, llegaron las mandarinas, venga, venga, lleve las mandarinas, a precio económico, ricas mandarinas, acérquese. Llegó la vitamina C, llegaron las mandarinas, 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 ricas, jugosas, dulces, mandarinas, venga, venga, lleve las mandarinas, estamos cerquita, cerquita señora, salga, salga, compre las mandarinas, para la lonchera, para el colegio, compre las mandarinas, saludables y ricas mandarinas. Ya llegó, ya está aquí, las mandarinas, mandarinas ricas y jugosas, dulces, dulces mandarinas, cómpratelas ahora, las mandarinas, aproveche que estamos pasando cerquita a usted, con estas mandarinas, a precio rebajado, aproveche, aproveche, lleve, 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 lleve las mandarinas. Gracias. 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 Gracias.